¿Cómo le dices? Médico sublucano, veterinario, topedista, chofer de la ambulancia, partero, parado, mataperro, asusta cigüeñas. Pero también es urológico, ¿verdad? Es urológico también. Es su especialidad. ¿A cuántos ha checado médico? ¿Cómo se lleva el doctor? ¡Ah! ¡Tiempo! Es un paciente. Es un paciente. ¡Ahí va! ¡Tiempo! ¡Échale mi hijo! ¡Cáles esta madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguanta! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.